Con esto Ya, ya, la reforma Bueno, que este operador de radio lo usará De operador de AFO, que diga Ey, Cristo, mira cuántas chotarras llevas encima ¿Cuántas? Cuántas chotarras llevas encima ¿Yú? ¿Y esto de qué es? El equipamiento que tiene que llevar él Vaya Eh, no me robéis las cosas, eh Esto simplemente tienes que apagar todo No hay munición de humo Ya, ya, pero claro Vamos, así en el humo que batizan Le da más o menos, así que no va a permitir Sí, pero bueno Estoy super dentro de eso Oye, Ego, se me está ocurriendo una cosa Eh, si hacemos esto con el de AGR Y tú apuntas con el vector al sitio donde quiere que vaya la artillería Te darán el mapa las coordenadas, ¿no? Sí Y luego en las coordenadas haces un puntito El líder de escuadra pone ahí en el navigation el waypoint y bombardear la zona No, no, pero el líder de escuadra viene en el avión No, no, pero el líder de escuadra viene en el avión Luego no va a poder No, no, pero el líder de escuadra viene en el avión No, no, pero el líder de escuadra viene en el avión Bueno, vale, pero es que ninguno de nosotros somos líderes Vale, pero digo una vez que estemos en la misión No ahora, ahora ya lo sé Jauria, deberías de probar tú a tirar el nivel de esta Venga, este lo tiraste, Jauria ¿El qué, el qué? Súbete al artillerico, venga ¿Esto cómo va? Da un puto, nosotros lo intentamos... Eh... A más tiempo, ¿verdad? Vale, vale Bueno, me traigo el laborio Sí, sí A ver, coordenadas Sí, con la metraedora, pero bueno, sí, primero... Eh... Transmitiendo láser A ver, coordenadas ¿Me salgo de tapar? Nulo, noveno, nulo, nulo Cero, nueve, cero, cero Cero, cero Nulo, segundo, sexto, nulo Cero, dos, seis, cero Rango, noveno, tercero, quinto Nueve, tres, cinco, rango, cambio Elevación, segundo, tercero, quinto, nulo Cero Elevación, dos, tres, cinco, cero, cambio Afirmativa Hombre, esto para los que tienen memoria PES como yo ¿Sabes cómo va? Hauriau El Nubile Y vas dando en medio Hauriau Con el el rango medio Pero si es que en... Pero si es que en partorias coordenadas Lo que podemos intentar solo Es con el... ...es con el humo Esto no es así ¿Vale? Ahora no hay humo, pero estoy con las bastools A ver si consigo poner un punto precisísimo de donde ha apuntado con él este Pero si tú lo puedes poner precisísimo, pero yo no lo voy a ver tan preciso Lo verás cuando sea el jefe de escuadra y con el navigation Te dan tres polinadas, pero tres sitios han los que tirar, vas guardando Lo pillo, Jauría Vale, punto marcado con los vectores Eh, blanco, afirmativo Zona del juego, vio Joder, Jauría, eres un gran... Zona de ataque Hay algo que no le pides Lo que quiero probar es el 119 El que? El grande cual, el 119, no? Si, si, ese es más divertido que esto ¿Veis la marca ahora? Ya, 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 ya Che, yo me tengo guía, eh Un V, un V2, tiene una marca más abajo, pero no veo una co-identificada como zona de ataque Venga, Aldo Vale, recibido, ahora Zona, me piro ya, vale? Que ya se va casi a la tarde Vale ¿Veis ahora el V1 y el V3? El Aldo se convirtió en Joshua, eh A ver, no he oído otra coordenada, solo ya vale Y encima es negro Está jugando con los amélicos ya Lo dice que no es moro No cojones Gilipollas, callate, te estoy escuchando todavía Venga, hasta luego Hasta luego, Aldo Sí, puede ir a la zona de ataque Este... Negativo, no yo Ahora intentarlo así, a ojo Y ahora entro en el editor y lo quito Se me ha vuelto a perder la zona de ataque Tú la ves Ah, todo por polona No no no, no no ¡Suscríbete al canal! Gracias.